... Rocío, hoy es el día del radio aficionado y estuviste aquí brindando una charla a todos los niños y niñas de los cuartos grados. Sí, hoy estuvimos a la mañana y acabamos de dar una charla ahora recién. Bueno, contame qué es lo que estuviste contando a estos chicos respecto a lo que es ser radio aficionado. Vos cumpliste 12 años hace poquitos días. Ya hace como dos años que estás en esto de lo que es ser radio aficionada. Fuiste la más pequeña radio aficionada del país y viniste a transmitir tus conocimientos, tus experiencias. Sí, vinimos a contarles más o menos qué es lo que hace un radio aficionado, qué es lo que es. Y vinimos a ver si se animaban también, si les gustaba la actividad, a que se animen a ser radio aficionados o, si no, algo más chiquito que íbamos a hacer. Y si les interesa y la señora directora nos deja, hacer que hablen con un satélite. También con CETRA, que es con los que organizan eso, vamos a ver si ellos se animan a hablar ahí con un satélite, vamos a venir algún otro día. Bueno, ¿y los chicos hacían preguntas, tanto los de la mañana como ahora los de la tarde? Sí, hicieron más preguntas los de la mañana, como que estaban más interesados los de la mañana, pero sí fue bien con los dos. ¿Y cuáles son las preguntas más o menos que te estuvieron haciendo? Y estuvieron preguntando más o menos cómo nos comunicamos, cómo hacemos para comunicarnos. Eso era lo que más les hacía preguntas. ¿También estuvo tu papá colaborando con vos y también hablando con los chicos? Sí, él también estuvo ahí ayudándome. Bueno, David, un hobby que están compartiendo con tu hija y que hoy vinieron también a compartir con los chicos aquí de la escuela. Sí, así es, Alfredo. Es un hobby que hace dos añitos compartimos, ahí les comentó Rocío. Ella hizo el curso en forma remota, en plena pandemia, y bueno, ahora estamos saliendo a difundir. Aprovechamos que en este momento justo fue el día del radio aficionado. El año pasado lo hicimos desde la plaza, transmitió ella, y en este momento queremos comentarle a los chicos qué es la actividad que realiza. Vino en primera persona, la acompañé obviamente, pero vino en primera persona a contarles qué es la actividad, cómo la realizamos, qué cosas podemos hacer. La charla fue específicamente a los chicos de cuarto año, se juntaron a los dos cuartos de la mañana, a los dos cuartos de la tarde. Alrededor de 120 alumnos fue la convocatoria de hoy. Linda, linda la charla. ¿Y cuarto grado? Porque ya es la edad en que pueden llegar a obtener una licencia si es que se quieren, bueno, meter en este mundo, ¿no? Justamente, a partir de los cuartos años que ronda entre los 9 y 10 años, ya pueden tener su licencia. Si realizaron el curso, ya pueden obtener la licencia como lo hizo Rocío en su momento. Bueno, y Rocío, ¿vos habitualmente continúas haciendo comunicaciones, conectándote, no? Sí, hacíamos más el año pasado. En comparación con el año pasado, este año no hicimos mucho. Este fin de semana viene una actividad del cáncer de mamá, que está hecho por el Radio Club Yanquilima, si no me equivoco el de La Rioja. Y creo que la semana que viene el del Día del Niño. ¿Y cómo viste a los chicos? ¿Cómo respondieron? ¿Cómo fue su expresión al escuchar, al ver lo que es este mundo del radio aficionado? Se notaron con intriga, se notaron con intriga y lo que les gustó, en su momento, como digo, a los chicos les costó salir, les costó entendernos, pero siempre el charlo fue dado por Rocío. Entonces, de esa forma veían que ella lo hacía y ven que ellos también lo pueden hacer. Estaban charlando con sus mismas edades. Entonces, nosotros nos quedamos comprometidos porque había un grupito que sí mostró bastante interés, hacía preguntas que nosotros no trajimos definiciones, no trajimos algo escrito. Vinimos a contarles, en realidad, sobre la actividad. Hay un grupito que quedó muy interesado, nos comprometimos nosotros con el colegio, si están interesados después hay que hacer una comunicación. Vamos a hablar con gente, en este momento tengo la posibilidad de estar en el Radio Club Río Cuarto, hace poquito fue habilitado el Radio Club Río Cuarto. Estamos con el tema de la licencia, algunas cosas, pero ya es un lugar, una entidad al que podemos asistir. A los chicos les hemos ofrecido las instalaciones para que vean, para que vean los equipos, como también les hemos ofrecido hacer las conexiones correspondientes, las tratativas, con el Grupo CETRA. El Grupo CETRA es un grupo que se encarga de ir a los colegios y hace algo fabuloso que es la comunicación entre el alumno y un astronauta. Eso es algo fabuloso, hay que coordinar muchas cosas, hay que hablar con muchas personas, conseguir permisos, pero quedamos comprometidos para eso en un futuro. Digamos que se podría llegar a hacer aquí. Sí, 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 la idea es que sí, la idea es que sí. Rocío está en el último año de colegio, ya no regresa, pasa al nivel secundario, pero quedamos comprometidos en regresar y mostrarle cómo se hace. Bueno, feliz día Rocío, que hoy es tu día también. Sí, muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.